Muy buenos días con todos y todas, bienvenidos a la clase de matemática, hoy trabajaremos con el texto en la página 20 con valor posicional de números naturales de hasta 4 cifras, quiero agradecer a mis 25 niños y 20 niñas del cuarto grado para el OB que siguen trabajando desde casa con sus grandes maestros, papá, mamá y demás miembros familiares, un millón de gracias por hacer posible la verdadera educación en línea pese a las grandes dificultades socioeconómicas, recuerde que al final del video hay una tarea escolar en la página del texto de matemática número 21 con 4 ejercicios de la evaluación formativa, empezamos ahora, en la página número 20 del texto de matemática taller o tema 6 tenemos un desequilibrio cognitivo representado por dos preguntas, la primera pregunta nos dice ¿podemos encontrar los dígitos en las placas de los autos? Claro que sí, permítame tomar aquí una herramienta para poder trabajar con ustedes y demostrar los dígitos, en el texto traen los siguientes dígitos, que son los números que están a la derecha, 276, 627 y 762, aquí en la presentación de la diapositiva tengo el dígito 1, 2 y 3, estamos hasta ahí de acuerdo, avancemos por favor, dice los automóviles particulares tienen el número de serie con tres letras, ahí tenemos las tres letras, seguidas por tres o cuatro números dependiendo de cada estado, avancemos con el segundo desequilibrio cognitivo, dice ¿es posible que los autos tengan el mismo número de placas y por qué? A ver, pensemos, la respuesta sería no, porque es la identificación personal del vehículo, si tuviesen la misma placa, dos o más vehículos, pues sería clonada de esta placa y se sobreentendía que serían vehículos posiblemente robados, avancemos por favor con el número 2, que dice número de cuatro cifras, tenemos número de cuatro cifras o cuatro espacios, representados de derecha a izquierda, unidades de mil con la letra UM, vamos con el segundo espacio, centenas representado con la letra C, no se olvide que las unidades de mil tienen mil unidades, las centenas tienen 100 unidades, vamos con las decenas representado con la letra D, las decenas tienen 10 unidades y las unidades representadas por el número determinado que tengamos, avancemos por favor con el primer ejercicio que trae el texto en la página número 20, vamos a representar el número 3451 que usted tiene en pantalla, en número y en letras, 3451, no se olvide que para representar este número o escribir 3451, después de la unidad de mil debo dejar un espacio en blanco o a su vez poner una coma, empecemos diciendo, un número cualquiera puede expresarse a través de una suma, este proceso se conoce como descomposición aditiva, iniciemos, vamos a representar este número de cuatro cifras, comenzando de derecha a izquierda, tengo las unidades que habíamos ya comenzado en la diapositiva anterior, las decenas, las centenas y las unidades de mil, pregunto, de izquierda ahora derecha, si yo digo unidades de mil en el número tres mil, ¿cuántas unidades estarán representadas? Por tres unidades de mil, ¿no es cierto? Si yo digo en las centenas del número 3451, ¿por cuántas centenas estará representado? Por cuatro centenas, ¿verdad? ¿Por cuántas decenas? Por cinco, ¿verdad? ¿Y por cuántas unidades? Por uno, comprobemos a ver si es que no nos hemos equivocado, unidades de mil representada por tres, las centenas representadas por cuatro, las decenas representadas por cinco, y las unidades en este caso por uno. Si yo pregunto a ustedes, las unidades de mil representadas por tres, ¿cuántas unidades representarían? Tres mil, ¿verdad? En las cuatro centenas, ¿cuántas unidades tendríamos? Cuatrocientas unidades. En las decenas, ¿cuántas unidades tendríamos? Cincuenta. Y en el uno, una unidad. Veamos si no nos hemos equivocado, por favor. Tres unidades de mil, representado por tres mil, más cuatro centenas representado por cuatrocientos, más las cinco decenas representado por cincuenta, más la unidad, que en este caso nos daría el mismo valor que hemos descrito tanto en números como en letras. Tres mil, cuatrocientos cincuenta y unidades de números, y en letras tres mil, cuatrocientos cincuenta y unidades. Avancemos por favor. Vamos por favor con la partecita esto del valor posicional. Las cifras de un número adquieren su valor de acuerdo al lugar que ocupan en la tabla posicional. Vamos a leer este número de izquierda a derecha. Tengo aquí este número dejado el espacio, pues una coma. En este caso he dejado un espacio. Mil doscientos treinta y cuatro. Representado en el valor posicional, ubique las cifras. Aquí tengo una unidad de mil. Aquí tengo dos qué. Dos centenas. Aquí cuando tengo tres decenas de aquí, cuatro unidades. Vamos a la tabla de la derecha ahora. En la tabla de la derecha tengo el valor posicional representado por las unidades. Ahora, de derecha a izquierda, decenas, centenas y unidades de mil. Vamos con las unidades en el primer lugar de la tabla posicional, por favor. Listo. Vamos. Tabla posicional. Tengo cuatro unidades, tres decenas, dos centenas y una unidad de mil. Esto representaría los siguientes valores, no cierto. Vamos. Tengo cuatro unidades. Vamos de derecha a izquierda. Cuatro unidades que representarían por el número cuatro y a su vez representarían a las cuatro unidades. Vamos con la segunda. Nos vamos ahora con las decenas. Vamos con las decenas. En las decenas de esta realidad ha representado tres decenas que representarían a treinta unidades. Nos vamos con las centenas, por favor. En las centenas tengo dos centenas. Tengo aquí las dos centenas que representarían doscientas unidades. Me falta una, por favor. Nos vamos con las unidades de mil. En las unidades de mil tengo una. Vamos a ver. Una unidad de mil que representa mil unidades. Avancemos, por favor. Nos vamos con el video del valor posicional. Ahora vamos a ver el desarrollo de un número. Primeramente unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Vamos a ver qué número se forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve unidades. Vamos por las decenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco decenas. Ahora las centenas. Una, dos centenas. Y por último las unidades de millar. Una, dos unidades de millar. ¿Qué número se formó? Vamos a ver. El número dos mil doscientos cincuenta y nueve. Vamos a comprobarlo. Nueve unidades, cinco decenas, dos centenas y dos unidades de millar. Hay algo muy importante aquí. Los números irán separados por una coma cuando se trate de una unidad de millar. Las centenas y unidad de millar. Recuérdalo. Siempre separados por una coma o también por un espacio. Muy bien. El video quedó muy bien explícito acerca del valor posicional. Avancemos, por favor, con la tarea escolar. La tarea escolar trae una orden muy simple. Dice la siguiente. realiza las actividades del taller de la evaluación formativa del texto de matemática, página 21. Por favor, abre el texto en la página 21. Ahí va a encontrar tres ejercicios para trabajar y uno para investigar si es posible. Felicidades. Muy buenos días. Gracias.